Incluso crearon un periódico que se llamó El Combate, que era importante leerlo, porque eran muy perversos, pero muy inteligentes, nada que ver con los conservadores de ahora. Que nada más hacen coraje, pero les falta imaginación, les falta talento, pero en ese tiempo eran muy buenos los periodistas que defendían al porfiriato, a Ramón Corral, y también los que defendían al general Bernardo Reyes. Pero ahí se parten y surge el movimiento encabezado por el presidente Mader, que al principio no lo consideraban ningún peligro. Lo tiraban a loco, el mismo abuelo le escribía a Porfirio, nos da mucha pena, con usted, toda la familia estamos apenados, porque eran porfiristas. Porque este muchacho, Francisco, está ofendiéndoles, pero no le haga caso, está loco. Con decirle, se llama el abuelo de Madero Evaristo, ya había estado de gobernador, en el porfiriato, en Coahuila. Con decirle, comentaba don Evaristo en esa carta a Porfirio, que es hasta espiritista. Entonces, no le hacían caso, no lo veían. De ese entonces es esa caricatura de Orozco, que era porfirista, el gran muralista revolucionario. Tiempo después, Orozco, Clemento Orozco, en donde pone a Porfirio como un gigante y muy pequeño a Madero, y dice la caricatura, el pigmeo queriendo derribar al gigante. Entonces, siempre hay eso, una circunstancia parecida. Se repite en el 18.